¿Has hecho alguna más o no? ¿Qué va? Pues venga, al azar Esta por ejemplo Es una función compuesta, primero tiene que hacer la derivada del cuadrado La derivada sería 2 por esto elevado a 1 ¿Vale? ¿Qué me falta? Quería, derivada, la derivada de la división Derivada de esto por esto sin derivar Menos, esto sin derivar, por la derivada de esto Partido de esto al cuadrado Los de sociales dicen Tengo que seguir operando, no es que Sí Pues que es que ven esto y se vuelven loco Si te sigo operando ¿Qué es lo peor que te puede pasar chiquillo? Venga Yo no paro, eh Ya pim pam pim pam Otra 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 No queda más bonito Queda más feo ¿Borra? Su pao Esto es la derivada del producto Derivada de esto que es elevado a 2x Por 2 Por 2 Tengo la derivada de 2x Por Esto sin derivar Más Esto sin derivar Por la derivada de esto Nomofobia ¿Era nomofobia? ¿Cómo era? ¿Nomomanía? Adición al móvil ¿Cómo era? ¿Nomo Yo tengo nomofobia ¿Por qué no tengo más remedio? Uno se llama nomofobia No Móvilfobia Fobia No un móvil Fobia No tener móvil ¿Eso es rai o no? ¿Ya? Ahora voy a volverme loco ¿Puedo? No ¿Qué bueno thingy? No ? No 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.